Está saliendo Pavón, el más requerido, ahí va Frank Fabra, Barrios, de a poquito están subiendo al micro, está un poco retrasado el vuelo de vuelta, seguramente se hagan a las 14 horas, mientras esperamos un protagonista, sale Guanchope Ávila, ahí lo tiene encerrado, ahí está Guancho, se sacó una foto, a ver un segundo, viene gentilmente Santiago Bershini, a ver, Santiago, ¿con qué sensación te vas? Imagino, yo decía, Boca se va con la sensación de haber dejado dos puntos en Lima, ¿coincidís? Sí, sí, el sabor que nos llevamos es un poco ese, bueno, si bien sabremos más adelante si este punto es bueno o malo, pero bueno, creo que en el partido de ayer podríamos haber sumado a tres y nos vamos un poco con cierto lamento por eso. Otra vez tenemos que hablar quizás de la generación de juego, en la mitad de la cancha y poner la lupa ahí y caemos nuevamente en Gago, en Pablo Pérez, uno dirá, sos redundante en esa idea, pero termina siendo la verdad. Ah, bueno, pero no podemos caer en individualidad, creo que es el trabajo que tiene que hacer todo el equipo, la creación depende del funcionamiento de todo el equipo y será algo que tengamos que revisar para la Copa, más que nada. Te analizaste en frío, Santiago, porque vos tenés otra perspectiva de atrás que pudiste observar del funcionamiento, sé qué decís. No, creo que, bueno, la posición de pelota fue nuestra, pero nos faltó, creo que más velocidad en la transición de la pelota, creo que los espacios los podríamos haber encontrado, pero hacer un poco lento nos costó eso. Cuando retrasa a Carlos, ¿es instinto de él, teniendo en cuenta que no puede asociarse, que va en busca de la pelota? Sí, pasa que, bueno, creo que ayer se le hacía difícil para que le llegue la pelota y por eso por ahí se tiraba un poco atrás. ¿Le llevó demasiado de alianza, creés? Nosotros pensamos en nosotros, creo que nos podríamos haber llevado dos puntos más, pero bueno, no se pudo. ¿Estás bien para el partido contra argentino? ¿Estás para estar en consideración? Sí, sí, está muy bien, sí. Gracias. Bueno, ahí estaba la palabra de Santiago Berchín Hernán. Abandonando el hotel, ya va rumbo al aeropuerto José Chávez. Seguramente salgan a las 14 horas de acá, a las 4 de la tarde de la Argentina, para regresar y ya empezar a pensar en el partido frente argentino del lunes, ¿no?